Por aquí viene la F que ya marcamos en el mapa y ya vamos a ir a la F que es de Franklin. Y vamos a ir a la que sigamos. ¿Cuánto es el cambio de casa? Yo creo que no. No. Uy, me acordé que misión está. No, como ya están jugando unas cuantas misióncillas. Bueno, aquí básicamente le hicieron la tía a nuestra madre. Y ya tenemos aquí a Chubb. Pero ¿quién no conoce a Chubb? Digo. Y ya tenemos que hacer una misión con la madre. Tenemos que ir a escuchar un tipo. Porque pues eso se dijeron. En la cinemática. La tía o amiga de nuestra madre. Le dijo que no sabe qué hacer con nosotros. Me duele mucho mis brazos. Es el Chubb. ¿Por qué no conoce a Chubb? ¿Alguna de la mujer gamer? ¿Pero es una mujer gamer? Súbete. Súbete. Vaya en Perro. Y ya está. Ya está. A ver si desea. Vime Good. ¿Qué no Vime? Es una serie de videos que duran poco tiempo. Vamos a ver un poco. 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 Vamos a ver. Vamos a ver un poco. 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 Wey, ¿ya te lo pasaste? Ok, entonces, la esposa de Michael lo quiere todo y siempre quiere más. Tiene estructuras de ayuda, tiene estructuras de todo, y no quiere ser su esposo, o sea Michael. Y tiene dos hijos, y una mansión, y piscina, y no quiere más. A mí, cómprenme. Viven en el lugar del cañón, ve hasta el cañón. Está muy cerca. O sea, tiene dos, la tipa tiene dos hijos, tiene instructores, tiene ganchas, tiene piscina. Yo que no sé, ya te lo pasé. Yo que no sé, ya estoy feliz, me cae. No, a ver si fuera mujer. Muchos días estaría feliz por los dos hijos de la piscina, sin mis instructores. Porque, creo que me regañen mucho, porque yo no tengo muchas, mucho. Yo no tengo que copiar todo. ¡Más adelante, más adelante, más adelante, más adelante, más adelante, más, 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 más! ¡Oye, una mansión el tipo! ¡Está desnudo! Michael, amigo, te equivocas, amigo, y ya, en la parte de atrás de la mineta hay un winch, cable de soporte, y vamos a entrar a su casa, en la parte de atrás de la mineta, sube a la mineta, mantén presionado, quién sabe qué, ok, mantén presionado, R2, holy shit, estamos, no sé si se canse en R2, estamos tirando poco a poco su balcón, oh, shit, tenemos que pegar su balcón, dinos árboles, avalancha para los pobres, tienen techo inmóviles, oh, shit, oh, shit, oh, shit, hay una opción, una opción muy cortosa, no voy a tocar a la casa, va a la casa de Michael, ya saben que estamos en la casa de Michael, ya saben que estamos en la descripción de, y ya vamos a llegar, y pero Marca del tipo, y nos dijo que los equipos estén destinados de, la, 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 ah, esto es, solo estoy llenóté, cierra los hombres Ok, oh, shit No me vais a disparar la bazooka Me voy a matar a Michael Ok, no tengo nada No tengo nada Usa el sniper ¿Para qué? Para darle Estos son cholos De los cholos de Tijuana No Queda uno Reino de esta, reino de esta Ahí está Ok, ya Muerto Lo perdiste, amigo No tienen ni idea de lo que iba a pasar Iba a ir nuestra banda De gracia no sabemos Ya después de aquí no sabemos ¿Qué pasa con Después de aquí ya no sabemos nada De lo que pasa con la historia No sabemos de qué va a pasar Ni ya no sabemos nada Así que ya de aquí no jugamos nada Así que vamos a dejar el video De ver si vos lo has comentado ¿Verdad? No sé si no estarán No sé si no estarán No sé si no 미안 Obviamente Ok, ahora sí Déjame si un